Subtitulado por Jnkoil ¡Saliyuuu! ¡Bien! ¡Pabloo! aratki Keansman suministres Toma Brendan ¡Suscríbete! Adiós Tío, mira lo que he encontrado aquí, mira que mierda de guion ¿Quién ha escrito esto? ¡Ah, que lo toques! ¡Oh, shit! ¡La fucking hola del tío, joder! ¡Que te caí en casa! ¡No, no! ¡Ah, que lo toques! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo lo toques? ¿Cómo lo toques? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esta me ha hecho! ¿Oye, y Miguel? No lo encontré ¿Para mí se fue corriendo? No sé ¿Falta Miguel? No, 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 no ¡Yo quería revivir el último momento! Hija ¡Hija ¡Hija ¡Ana, no! ¡Puto gordo! ¡Mira hermano! ¡Mira, mamá! Está grabando Ya me parudos No me vienes a la habitación, si no me agarréis Ya pero los iba a matar yo, ir adelante Y ya camino Ana ¿Me puedo decir ahora como voy a ver lo que han hecho? ¡Qilipoña! Ana tía Hostia me ha hecho daño a Pablo ¡Anda! ¡Anda! ¿Que lo puedo, ya live? Pablo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!